Un total de 225 vacantes para trabajar en una plataforma en Campeche fueron ofertados este miércoles en Coatzacoalcos. Al llamado acudieron cientos de personas entre jóvenes y adultos que esperan poder colocarse en los espacios abiertos para profesionales y hasta quienes realizan diversos oficios, reveló Carla Patricia Reyes, reclutadora de la empresa Protexa. 9 de la mañana, lo que son 3 de la tarde y se están ofertando más de 200 vacantes, tanto están en conjunto lo que es tierra y a bordo. Ahorita no estaba de hecho agendada, pero estamos haciendo un barrido por lo que es la República, de estar en conjunto y esta vez que nos invitó lo que es el Servicio Nacional de Empleo de por acá. Por su parte, el regidor décimo primero, Mario Callejas, consideró que esta es una oportunidad para aquellos que buscan colocarse laboralmente, además de que se trata de una oferta confiable. Viene la empresa Protexa de Ciudad Carmen Campeche a ofrecer 225 vacantes que van de salarios de 10 mil pesos hasta 35 mil pesos en adelante y que además no nada más es un detonante para la economía en Coatzacoalcos, sino para la región sur. El ayuntamiento trabaja de la mano con el Servicio Nacional de Empleo, con la Coordinadora Regional, la licenciada Beatriz, y ellos logran hacer venir esta empresa tan importante. Este jueves concluirá el reclutamiento que se realiza en la Sala de Cabildo de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.